Suéltalo, no le de break, no le de chance. Te abatidora de mente, eres un toco caliente. Todo, todo, todo caliente. Todo, todo, todo caliente. Todo, todo caliente. Este toto me dice vende, vende, vende. Por delante y por detrás. Este toto me dice vende, 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 vende. Por delante y por detrás y demás, y demás, y demás. Por delante y por detrás 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 y demás, y demás, y demás. Por delante y por detrás. Se mueren todas las que la mencionan. Hay dos o tres copionas, pero nadie puede con la chamiona. Si te vete tacha, la cadena se encarta y te sube un video ve a queando, ve a queando, ve a queando, ve a queando… Voy me y os gefähr Ejegar voy a ir a queando, ve a queando, ve a queando, y me y os Guarda y li della fetele me y te a come a kleine no como diabla diabla ven de Paraca vamos de Paraca Y ahora yo quiero darle como boletín. 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 Mi bicho anda fugao. Y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga. Se mete una peta que la pone cachonda. Chinga en los outis, no en los ondas. Ey. Si te lo meto no me llames. Te tenes pa' que me ames. Ey. Si tú no, yo no te mama el culo. Pa' eso que no mames. Baja pa' casa que yo te rompo to'a. Mami, yo te rompo to'a. Baja pa' casa que yo te rompo to'a. Ey. Mami, yo te rompo to'a. 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 Yo te rompo to'a. Ey. Ey. Tú pa' bailarlo bien pegado. Bien pegado. Por la atención es pa' la cadera del lado al lado. Con el reto también elevado. Te dije que yo te quitao. Baila, mueve el culo, si no, no suelto tique. Y si. Tienes algo que no se pique, sino que lo pique. Baila, mueve el culo, si no, no, no suelto tique. Que lo pique. Baila, mueve el culo. 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 buenas 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 como estamos bienvenidos como estamos en la descripción para nico qué onda 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 muchachos cómo estamos estamos más o menos bueno estamos acá a punto de salir en un nuevo viaje recorriendo argentina que anda la noche cómo estamos cuéntenme que están haciendo en este ya sábado no vamos a ponerle que ya que ya sábado para sí no más porque no sabemos ni qué cosa es a ver no estaba especificado la hora no mister 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 músculo hoy empecé mi ocasión y se aguante euro track si te enojaba demasiado con dientes enojado la seba saludo de brasil sea un saludo enorme para la gente de brasil betito un saludo grande un saludo grande para toda la gente ahí de brasil que nos sigues todo el tiempo padre muchísimas gracias a todos bueno muchachos vamos cambiando de cenita hoy estamos con un hermosísimo dicho el nicolo 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 hermosísimo el cono nicolo isidro con la empresa balut por salir de aquí desde salta hasta la ciudad de el loretto vamos a hacer una pequeña parada en santiago el estero y si aparece el dueño del viaje que quiere alguna otra parada buenísimo no hay ningún problema bueno vamos poniendo en marcha la nave está perfecto estamos todo no vamos a mostrar un poquito salimos desde salta hasta la ciudad de santiago el estero hace una parada acá donde donde acá está santiago el estero posteriormente seguimos hasta loretto es un viaje corto bien tiene terminado listo no tiene para mí que no tiene el loretto bueno que se lo paramos la shell si le parece vamos hasta ahí diego armando maradona si un digamos un grande maradona un gran como siempre en paz canse bueno vamos arrancando el día de hoy un viaje que lo pidió el señor cristo si no me equivoco el pelado que ya está listo para abordar va a subir señor voy abriendo un poquito para acá las puertas las puertas las puertas las puertas las puertas las puertas la puertita la puertita ahí va puertita abierta tranqui mientras tanto nosotros vamos a ver qué onda por acá se subía al micro sin imprimir tu pasaje plataforma 10 red de comercialización balut flecha bus así es maradona que plata de joaquín bueno miraba una señora que se está sacando selfie acá van a hacer una selfie 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 ahí está bien 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 perfecto bueno acá los gendarmes están muy malo con su camp esta es la ciudad de salta la terminal de salta la terminal salteña o muchachos la gente está todo arriba sí pero dejalo en silencio nico tan silencio que sea una sorpresa después por el momento sorpresita 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 santiago al estero lorito y aún mirando ver por acá perfecto a ver la gente que tal señal cómo le va buenas noches hay uno libre hay asientos libres abajo hay dos asientos libres hay varios asientos libres debajo vamos a ver arriba a ver acá acá está ocupado acá hay un asiento libre bien enfrente acá no hay asientos acá hay dos asientos libres acá también acá también acá también y vamos un poquito un poquito libres hoy eh un poquito tranqui un poquito tranqui no 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 hay por qué preocuparse hoy hay unas pantallas que no me rompan la cabeza roben una de estas pantallas ahora lo digo ahí está estoy en el 107 perfecto queda uno dos tres cuatro cinco seis siete estás acá entonces quito alguna ventanilla bueno me voy para abajo voy a hacerlo por acá ya cerraron todo voy entrando y me voy posicionando en mi lugarcito como corresponde y nada vamos saliendo muchachos así es señor guatas así es señor guatas ¿cómo anda usted? está llegando un rápido bus un zenith por allá mom oh no 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 gracias, gracias,getto gracias ¡Nos vamos señores! Bueno, nadie, no. Es sorpresa lo que pasó anoche, Joaquín. Una arruina de sorpresa. Hasta las 12 del mediodía, hijo de mí. Y a cargo. Y se ríe el otro. Veo, vos estás re loco, boludo, para levantarte de esa hora. Re loco está. Mirá. Tranqui. ¿Cómo no tengo a nadie que me sea un teregrino, me cebo yo solo? ¿Por qué te levantas tan temprano, mijo? Eso no se hace. No, no se hace. ¡Talte de la tarde, ma'ameno! ¿Por qué te levantas tan temprano, mijo? el corte hoy que corte que corto la luz o que a mi no acá no nos cortaron acá estuvo lindo los abuelos se levantan temprano ah, relajado está bien vieja los correntinos, hay que cortarles la luz no se merecen tener luz agua nomás agua con hierba lucero a dos manos, bien frío como se merece, ¿no? bien frío, tranqui no, no, no no, yo no tomo mucho eso no sé qué pasó acá que no me encargo un poco el mapa ah, esa es por la calor como estamos hoy muchachos que me cuentan cuéntenme algo nuevo aparte de que se fue la luz en en corrientes que hay de nuevo un rapido tata una vez bajando que no encaparon cuando acabemos fui para el césped y me caí no no, es lo que si, pasa que hay algunos problemas ahí gobierno de la provincia de Salta a mí me pasó una vuelta también que no estaba terminado y no sé dónde fue que entré y me caí del asfalto pero bueno a veces viste que están actualizando a veces por eso bueno Nico F voy tu internet también jodido el tema no no, llegué a girar el camión sí, boludo no, yo te juro la vez pasada había entrado he estado entrando a un una sesión de servicio creo que me había caído pero no fue del todo un tipo que cayó un poquito en la parte delantera hizo pegó un poco así y después volví para otra otra vez y ahí salimos tengo más mala suerte ué, boludo más mala suerte que yo no creo igual era un galpón de los del norte bueno, galpón entre comillas mira porque tanto afuera así hecha amigo amigo voy con los amigos ahora con los internet y voy con los amigos estamos en el corteles y cuánto tiempo tuvieron el ciclú único mucho tiempo o más o menos más ah no fue mucho el tema iba a ser si era más pero no no fue mucho uno nosotros hay veces que estamos cuatro cinco horas sin luz y ese es feo encima la siesta cuando hace un calor de la san de la san mamés como dice ¿verdad? aquí nació la bandera ¿será que nació la bandera? ¿quién camioneta nueva? qué cajeta te juro que tenía que en la camioneta ¿verdad? ¿qué tenía que ver la camion? esto es que la gente venía ¡chec! 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 y ese que tenía que ver le dice hoy tranquile estás manejando raro ¿cómo que tranquilo estoy manejando? no sé a qué te referís que voy a querer que yo siempre manejo como un loco o qué onda disculpame disculpame siempre manejo bien yo ¿no? disculpame dijo la nerd disculpame suele manejar a más de 100 no pero estoy manejando espacio por el tema de las de las rutas hermano de las curvas y eso que no le pongo quejas mucho porque eh llegó en quejas de maíz ¿sabes qué? me voy a intervino debajo del agua vuelve a marinoche es el previo monte quemado galpón la veloz del norte huevo la la de los andes es horrible ¿crees que salía volando en el otro te juro? estaba para despegar ¿no? ponían flap y nos íbamos para arriba me iba a la mierda es muy pesada la ruta es bien curva subida y baja ¿sí? el motor boludo ¿cómo termina después con ese guión libre después de esa ruta termina mal 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 yo no lees tanto delay no boludo no, nada no toqué nada, nada no toqué está todo normal normal nomás bueno, me pasó el trabajo mirá este hijo de puta mirá 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 ah de francisco andá vete suele haber muchos delays emma pasó una vez por ahí con el tolano calixto 4 y se le resbalaba el bus pero ya no calixto 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 piquete te juro ese día ya veía mucho de ley pero hoy no capaz que ayer era tu internet perrito pero yo siempre transmito al al mismo y am hola de más cómo estás seguramente un día de lluvia te juro todo bien todo bien está pegando un viajecito tranqui tomando unos tere todo bien y ducha puede que no te haga falta na 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 está feo todavía me interesa muy nueva la hierba te juro joder me cayeron me acordé no puede decir nada te comento te comento tengo un pack de ruedas que no fungan muy bien en la 1.38 pero si esta mal actualizada se rebala cuando llueve nooo sabes lo que es tiene jabón en las ruedas jaboncillo acá hay uno que sube acá hay una señora corrasé señora abro puerta a un toque abro puerta a un toque está pesado que lleva acá me imagino que no están llevando nada malo pasaje bien si si suba nomás señora suba el si acá abajo le toca si si no suba nomás no hay ningún problema si dice jaja jabón se rebala tanto como si fuera el palo jajaja te juro eh a ver está todo bien si a ver las ruedas de paso está todo tranquilo la subió la señora perfecto y esto también subió ahí va ahhh cerramos puertas y el otro que sigue cantando jajaja y nos vamos te juro eh bueno mientras que pasa que el colectivo ya se ríe otro tenis tranqui ya se que viene ahí un vía un vía malitoche estamos no se por donde estamos ahora pero recién no nos salimos hay mucho calor está siendo uno está pesado le salió a la frontera ac 2015 Creo que pasó un momento recién. Seguí, bolián. Seguí, bolián. Seguí, le da full, no queda otra. Demasiado calor, bolián. Seguí, bolián. Tengo aquí en vez de un TVD, bolián. Tengo que estar llamando yo solo, tomando solo. Cara de loco. ¿A ustedes les parece eso, muchachos? Todo un tema, eh. Así son buenos. Ya que estamos entrando allá de la frontera. Nadie me observa un TVD o no. Así son los de la empresa Valus. Solo nos mandamos nosotros. Empresa Valus hace su anuncio en llegada. Plataforma One. Qué gracia. Acá, acá está el otro pelotudo que me pasó ahí, mirá. Payaso, Dios. Perfecto. Nicolo Isidro Concept. ¿Y qué es Coya? No entiendo qué es Coya. Dice, tengo un familiar Político Que dice que los que usan value Son todos collas, dice que Hola perreque Perrito malvado Mate mate como estamos Todo bien Bienvenido padrecito Bien, nos vamos Todo tranca, ahora manero Colla es Una tribu de antes de la parte de Bolivia Por así decirlo Cuando se dice colla, se refiere A los trabajos físicos Ah No pese retrovisión Te juro Bueno, saluda Vamos a romper todo Bueno, saluda Al maldito Es lindo, ven Nico de Isidro ¿Qué fue? Estamos acá, así que ahí te la dejo picando, todavía no terminó de procesar creo en directo Se estrelló, murieron todos, F por todo Estamos saliendo mate de Rosario de la frontera Wey, Nico le borra mensaje, re hater Se puso la gorra vieja Se aterrizó, eso hay que decir, se aterrizó ¿Quién aterrizó el avión nomás? Eso ya no podemos decir Pero que mal el instrumental wey Bueno yo subí ahí en Rosario de la frontera, de una mate De una perrito Control ¿Dicen algo? Vale, está mirando los entables Nos vemos los cortes Aterrizó bien, eh Bien jodido, eh No, ¿sabes qué pasa? No voy a confiar más en el instrumental de... De la aeronave, boludo, porque qué mal el candón Igual Hola, ¿cómo estás Gabriel? Igual el tema del instrumental de la A320 funciona bien Pero Córdoba está en una zona de muchas montañas, digamos Y le confunde al barómetro O sea, al altímetro, por decir así, del avión Entonces el piloto automático Que va manejando hasta lo último para aterrizar No sabe ni dónde está parado, boludo Y ese es el problema Anoche conocí bien, conocí Te juro, estuvimos dando vueltas con media hora ahí Por la vez ya aterrizamos, boludo Por ejemplo, si yo venía en emergencia Si venía en emergencia O venía cortina de combustible Sí, iba a Iba a hacer eso Iba a aterrizar igual porque Tenía que aterrizar donde me daba La señorita Gracias Gracias Esta es la 139, estoy jugando ahora Estoy jugando en la 139 porque De nada corazón Ningún viaje Se me tiró Se me tiró Se me tiró ¿Qué te iba a decir? No me acuerdo Ya me olvidé Ya me olvidé Ya me olvidé Oye, ustedes me hacen Estoy jugando en la 139 porque el ba... El ba... El ba... El ba... El licuado y sidro es solamente para la 139 Ya, muñule, te sacó la roja, dice Checarían que ahora además te sacan la marina Chaque, 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 chaque ¿En qué parte están entrando? Creería que estamos llegando a la provincia de Santiago del Estero Creería Pero viste que nunca se sabe Esto no se sabe Esto es así Ya estamos acá Y es que se harán Porque quieres que mañana suda Viaje Brasilero Cuando te comenzamos a subir mañana Eso Viaje Brasilero ¿Qué estás tomando, Seba? Me dice, mate Un telere, Mateo No sé si conocé Un telerecito Tranca Porque hace calor acá Te veas rico, ¿no? Al toque, Perris Si conozco De una Si te, hermano Te veas de agua, ¿no? Porque el agua con hierro al lucero Viola Porque si no El estómago Mi estómago Está hecho pingo Eh, felizado, loco Sabadulli, ¿ya? Pasó volando Y no era Seba En un En un Play Simulator Mejor eliminar Sí, pero ya Ya no quiero Joder mucho con eso Con infusiones Y todo eso ¿Ya? Me estoy quedando sin agua Yo tomo El Purovsky No más Agua Tranca Hola Sam ¿Cómo estás? Feliz domingo Del En un ¡Caco! Dice Bueno, Nico, ya quiere laburar Está re loco, Nico, bro Re loco, está Le pinta, bro Estamos llegando a Tucumán, muchachos Muchachos Ya que estamos acá, vamos a debatir, muchachos Qué opinan de lo que está pasando en Argentina Con el proyecto de ley ¿Cómo? Con el proyecto de ley, pues, del aborto Aquí estamos, viste que están todos debatiendo Estamos de batida, nosotras que estamos acá, así, rey Vamos de batida, ve Yo igual, yo voy a hacer después Yo digo, quien gane, quien pierde Espero que no se arme quilombo Aguante el TV, naranja Ah, yo no me quiero meter Viste, ahí ya está, ya, Nico, exiliado Pero con tan, acá estamos todos vagos Nadie te va a saltar por el cuello Somos todos vagos acá No, no, Sam, falta todavía Terminamos en Loreto Eso es un quilombo, dice Todo un tema Ese sí que, es el clásico, viste Cuando no querés, no te querés meter Decís, no, esto es un tema, loco Es lindo tomar un vino con gaseosa Por menos, güey, ya está Mateo Re cabú, güey, este es Mateo No se puede hablar con él, güey, ya te está hablando de bebida Nadie, nadie, no ¿Quién es feminita que hablen al chat así lo fundamos? Seguro Ah, del bar Sí, del bar Del bar, boludo El bar es una porquería Yo soy, ¿qué? Penal para River, dice Mateo Diego La Torres No me puede funar Hablemos del bar, muchachos ¿Qué opinan del bar? Yo para mí, para mí, personalmente Lo que yo pienso del bar Es que acá en América está muy mal implementado Pero muy mal La... En tema de materia de bar en Europa funciona bien El bar Pero... Acá en América es... No sé, no lo saben usar No saben cuándo usarlo Cómo usarlo No saben nada O sea... Y gran parte Yo personalmente creo que gran parte De que no lo saben usar De que no lo sepan usar Se debe a que no obligan No sé por qué la FIFA Aún no ha obligado a las ligas Argentina, paraguaya, brasilera, colombiana Peruana, chilena, boliviana No obligó a ninguna de las ligas Que usen el bar Entonces... Se encuentran en una Copa Libertadores Totalmente... Perdón la palabra Pero bolas Sin saber usar el bar No saben qué hacer Ese es el problema para mí Yo no me meto en esto Dicen Toda judí para River Vos viste que el bar Hace que pierda Poder de decisión Los árbitros por sí mismos Sí, obvio Pero eso ya es el problema Conme Gole Sí El tema que... Que tienen que implementar La regla Las confederaciones Como son UEFA Y Conme Gole En la FIFA Y la FIFA No le exigen Que Conme Gole Exija Las ligas Entonces No saben cómo usar Pero por ejemplo En Europa Todas las ligas Están obligadas O usar el bar Entonces ya hay un uso Y ya sabe cómo usar Cuando actuar Y demás Para la UEFA Ese... Para mí eso Ahí se está fallando Ahí nomás se está fallando Pero... Si fuese de otra manera Bueno, viste Pero... Para mí se está fallando ahí Porque no le exigimos A los equipos Que pongan Implemento en el bar Sí, le saca Como decía Emma También le saca Poder de decisión Ese también Todo un tema Tenés derecho A dar tu opinión Dice Nico Boca Buena lugar Ahí Tempo que viene Auto de frente Por eso no pongo mucho Viaje de la Florida Acá no lleva ni en cana Acá no lleva ni en cana Estamos En Florida Gente No es Argentina De ahí O sea Pasan mal A acostumbrarse A la policía Pero sí Sí Yo el bar Personalmente Lo usaría solamente Cuando Hay peligro De tarjeta roja Una tarjeta roja O un potencial penal Usaría el bar Pero si no No Lo que sí Yo no entiendo Por qué tardan En mirar Tanto Las repeticiones Cuando es adelantado Y también Cuando comete pena Sí Es que Chequean Por eso Que tardan Chequean acá Chequean allá Miran Recontramiran Y ahí está el problema Por eso Que tardan Encima Creo que Por voto Ahí dentro Del bar Ponerle Yo digo Para mí fue penal Y vos decís No Para mí no Y ahí estamos En discusión Y cuando nosotros Ponemos de acuerdo Cuando votamos Ahí recién Le avisamos al árbitro Y eso es lo que tarda Estamos pasando Termas Del río hondo Último Ya pasamos Tucumán Sam Sí Pero A ver Si voy a ir A ver Rápido Y no A tanta Vuelta Sí Pero Los árbitros Medio F Somos Sabes Cómo son Los árbitros Acá Un Dos más Boludo Que el otro Dale Buenísimo 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 Pitanga ¿Por qué pitanga? ¿Por qué pitanga? Y mira Casi pitanga Pinta Que plaga Eso Eso no mató El pasaje Que si ya Se van a comer Algo Seguramente Se fue El auto Correcto A mí Subimos A una cuadra De la terminal Dale Pintana Ahí está Uy Mira El caballo Acabó No apagamos No me molesta Mucho Pitanga Le mando El error Que plaga Dos minutos Sentado Yo voy a subir En Santiago Nomás Santiago de Chile Santiago, querido Santiago de Chile Sale ahí en la entrada, la entrada de la ciudad o de la terminal de Santiago Ya ayer tanto dijimos, es corto el viaje en el flyer, al final lo van a estar y ya terminamos Si o no Fue raro eh Fue raro, tardamos mucho, creo que tardamos mucho en salir, ese fue el problema De la ciudad, ah bueno Ahí te veo Vamos a jugar arriba Ahí te va a atender la sobrecargo Ahí salen donde está arriba Juan eh Listo Vamos, puerta Ahí lo veo y lo subo dice, Sam Vamos, 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 subiendo, subiendo, subiendo Ya fue cuando están todos Espera, espera que ahí viene corriendo Sam, ahí viene corriendo Sam Ah, me fui a dormir tipo 2 por ahí, ah, mira Puerta se va y nos vamos Vamos Se va por el rojo Vamos a ir con todo este Vamos, vamos 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 ¡Suscríbete! Dice opción Ojo de acelerar Así que no te gusta el acelerado Sí, ese es agregado en la última actualización Junien de los Andes, y el otro no sé qué más era de los Andes también. Los Andes de los Andes, pago fácil. Hay una azafata que anda dando vueltas por ahí. Pero igual lo hay tanqui porque no hay viaje largo, así que no te preocupes. No te preocupes, my friend. No te preocupes, no te preocupes, ni siquiera. agua de ubo hay blood na nico está muy bueno lo que se viene en Seibo lo nuevo está hermoso 3D de U 3D de U 3D de U Viatac dice ahora me pregunto el Viatac hace viaje de Córdoba a Bariloche verdad? no se si sabrán no ni idea si vamos llegando a Santiago ni idea che no sabía que hacía viaje Uy, el otro, empecé a aplicar el otro, el turista. Nos quedamos acá al lado de la señorita, ponemos neutro, y vemos qué onda, lo estaba boludeando al bot, perfecto, entonces estaba acertado, era hora que hable el bot, se me hace que siempre no estoy seguro, pero la verdad que ni idea boludo, ¿pero vía attack no es de vía bariloche? Creo que sí, eh, vía attack pero a mí que es de vía bariloche también. Vía attack es de bariloche, sí es todo un grupo claro, sí, sí, sí. Es todo el mismo, el mismo cosa, este termolar también es de vía bariloche, ¿verdad? Jajaja, todos los que tienen ligos que vía bariloche son todos de vía bariloche, sí. Cambian el nombre, no sé por qué cambian el nombre bol, si se pueden llamar igual, no sé, qué, capaz que tiene un límite para tener unidades, o no sé, pero la verdad que ni idea, ni idea. Bueno, salimos. Así nos ataca al bot, a ver. Es para no pagarlo, sí, eh, algo, eh, boludo. Es algo, algo, algo pasa por algo no más en eso, cambian nombre y demás, pero siguen siendo todo el mismo grupo, entonces voy a decir, qué onda perro, qué te pasa wey. No te pasa. No usan el mismo tiempo. No te pasa ahora en todo, no te pasa pero no, no te pasa, no te pasa. No te pasa. No te pasa, sé que estoy de falta. Lo mismo sucede con el grupo Dota, y que grupo ese, osea, que buses tienen. Ahora vamos a echar un ojo acá, porque este me marca acá nomás, y me tiene que calcular esa, con Doleto. Tiene un urbano, ese es Nico, apagamos luces del pasaje. Dice, es una empresa de líneas urbanas de Buenos Aires, tienen la 28, 24, 5, 101, etc. Y la que compró, siguen manteniendo el nombre de la antigua empresa. Ah, mirá. Algo, eh, boludo, debe ser para no pagar algo, debe haber un sobrecargo, si tiene muchas unidades o algo. Pero es por algo, eh. No, 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 no. ¿Es el TD o My Friend? Vamos a decir, restablezco el GPS, porque está ahí, quedado ahí, recalculando. Recalculando. Si acá doblo, y tiro por la ruta 9. Hasta Loretto, que no tiene de terminar, por lo visto, eh. Pues, F, como dice el otro. Y sí, vemos la línea 41 que va a Munro, antes era de otra empresa, sin embargo, hoy en día, no tiene el nombre de la vieja empresa, sino de la nueva, o sea, Azul Sata. Encantado. Altamente mafía mi maneja esto de los coletivos... A testa de ahí. No, los galpones los mantienen igual, bueno. Porque eso... Eso ya es otra cosa, digamos. Ese grupo Bariloche tiene los nombres de los siguientes. Vía Bariloche, El Valle, Vía TAC, Tigre Iguazudo, Noto, El Rosarino, Albus, Coco y Ruta Mac. Esas son las empresas que manejan. Sí, bueno. Ustedes sí te creen. Tienen una WhatsApp, ¿no? No, ya, ya. No, ya. No, ya, ya. No, ya. No, ya. No, ya, ya. con crucero también, crucero que tiene, yo sé que crucero tiene una banda también voleón, pero no me acuerdo los nombres, Boscabe y Chiflame y se también escuchó un rumor sobre el flechabús que una vez lavaron, vinieron para poder tener una gran puerta de buses y mucho destino a nivel nacional y capaz que sigue más o menos el flechabús, también increíble la banda de cosas que tiene, crucero del norte y crucero del sur pero hace llamar con otras personas también fíjate ve flechabús, si vieja, pero tiene, casi todos son de flechabús santa maría alberto chau vámonos corso esta buja tengo que callar muchas bocas ese tiempo ya no no hay que fiarse de flecha bus son de Paraguay y Expreso Paraguay y ahí está, esos dos son de crucero si lavaron dinero será para eso y el nuevo bus es más de club y hoteles que tienen una banda de cosas tienen yo no sé yo no no me imagino como tienen tanta plata como manejan tanto casi como el que tenían yates y auxilios de autos pues elsa tiene todo elsa desarrolla todo tiene elsa que colectivo larga distancia que urbano que esto que es lo otro zarpal ya no luce el pasaje estamos llegando a destino final y estamos acá muchachos Loreto elsa maneja todo todo corriente con los camiones de basura camiones de transporte que demás si boludo monopolio total tiene los de grupo plaza dicen los de grupo plaza cuando era grupo plaza tenía de todo hasta dueño de la carrecería puma a la bota no se ya te digo yo hasta trene falta tener aviones nomás también y chau aviones y un crucero otro que maneja muchísima plata de los cruceros los cruceros de royal caribbean que plata que maneja esa gente increíble rápida está está creo que tiene todo sí ahí está perfecto bueno freno a mano abrimos puertas y nos vamos INF como dice el otro bajamos el colectivo está abierta llegamos señores ya llegamos nos estemos viendo tío parada Loreto vamos vamos bueno estamos acá para que me estoy olvidando de abrir mi mi puerta mi puertiña acá la puerta y ahí está bueno ahí viene el señor que le baja la valija a la gente se mueve un poquito por acá no viene nadie está todo tranquilo acá en Loreto y bueno nada señores llegamos destino final viaje que nos pidió el señor Crisno si no me equivoco Nico con la empresa Valut desde Salta hasta Loreto y bueno hasta acá el viaje de hoy hasta acá el directo de hoy de recorriendo Argentina muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes un saludo grande no me quiero olvidar de nada así que un abrazo grande hola Zodiaco ¿cómo estás? llegaste a lo último Zodiaco pero bueno se agradece se agradece que hayas pasado a saludar bueno muchachos nada lindo viajecito para iniciar el día sábado nos estaremos encontrando si Dios quiere el día domingo con un nuevo video de recorriendo Argentina muchísimas gracias a todos nos vemos en el próximo directo un abrazo grande buen fin de semana chau 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 Por detrás se mueren todas las que la menciona Y dos o tres copionas, pero nadie puede con la chaviona Si te ves te tachas, la cadena se gacha Y después subo un video Ven ya queando, ven ya queando, ven ya queando Me me chaca, me me chaca, me me chaca Me me chaca, me me chaca No te le me chaco como diabla No te le me chaco meter, no te le me chaco maquina No como diabla, diabla, diabla No te le me chaco meter, no te le me chaco maquina No como diabla, el de para acá No te le me chaco maquina, no te le me chaco maquina No te le me chaco maquina, no te le me chaco maquina No te le me chaco maquina, no te le me chaco maquina No te le me chaco maquina, no te le me chaco maquina No te le me chaco maquina, no te le me chaco maquina No te le me chaco maquina, no te le me chaco maquina No te le me chaco maquina, no te le me chaco maquina No te le me chaco maquina, no te le me chaco maquina No te le me chaco maquina, no te le me chaco maquina No te le me chaco maquina, no te le me chaco maquina Y ahora yo quiero darle Mi bicho anda fugao y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga, se mete una peta que la pone cachonda Chinga en los Audinos, en los Honda, ey, si te lo meto no me llames